¡Suscríbete! 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 Subo el nivel por metro cuadrado Y si no voy a vuestras fuckers Ni a vuestras mierdas de combates fake rappers Es porque veo el panorama muy jodido Barro pa' casa, estoy rapeando con mis ídolos Comparto la experiencia con oídos Rap, bestias y tranquilos Perdí el hilo de tu grupo cuando olvido el estilo Barcelona, real guns Poco que decir tendréis y no sabéis, hoes